En una asamblea con miembros de la Asociación de Abogados Litigantes y del Colegio de Abogados del Estado, Ramón Cota señaló que sus clientes y él mismo han sido acosados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Dice que han sido acosados y presionados para declarar al grado de temer por sus vidas. Al grado estuvimos de temer ya con nuestra propia seguridad que fue que buscamos otro interruptor. Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de Baja California Sur, Miguel Ángel Mesa, indicó que estas prácticas son comunes en contra del ejercicio profesional de los abogados litigantes del Estado. Lamenta que pese a los esfuerzos por hacer valer la ley por parte de litigantes, la autoridad no da el cabal cumplimiento. Pues definitivamente lo que él está viviendo actualmente ya lo hemos vivido muchos, sí, con motivo de nuestra profesión y es lamentable. En mi caso en particular como abogado, tenemos un asunto en este momento donde hemos vivido situaciones muy, muy similares y donde realmente, compañeros, es frustrante el recurrir ante las autoridades que uno tiene que recurrir, el agotar los medios legales que uno tiene que agotar, obtener el resultado al final que uno busca y toparse con que las autoridades no quieren dar cabo al cumplimiento del juicio. Por tal motivo, en rueda de prensa, el presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur, Matías Amador, solicitó al gobernador del Estado, Marcos Covarrubias, la renuncia del Procurador de Justicia del Estado, Gamil Arreola Leal. Declaró que el motivo principal son las innumerables violaciones en contra del ejercicio profesional. El Colegio de Abogados ha decidido solicitar la renuncia al señor gobernador, del señor procurador. Con mucha pena, como lo dijo Ramón, ojalá y no hubieran sucedido estos hechos, pero ya son demasiadas, demasiadas las violaciones que se están cometiendo. Repito, no en los asuntos que se están litigando, sino en este caso en contra del ejercicio profesional. Nosotros estamos, precisamente optamos, porque ya era tiempo de ponerle un alto a este tipo de situaciones. El presidente del Colegio de Abogados hizo hincapié en que la población y otras dependencias como derechos humanos ha señalado abuso de poder, violación de garantías individuales, puso como ejemplo la Casa de Arraigo. El señor procurador Gamil Arreola encabeza una institución que de acuerdo con la ley es de buena fe, debe distinguirse precisamente por su buena fe, ¿verdad? Y tiene precisamente, acuérdense ustedes, que le llamamos el representante social, porque precisamente la institución representa a la sociedad en su conjunto, pero realmente aquí pues no está representando a la sociedad, la sociedad es la que se queja más amargamente de su manera de proceder. Será el próximo lunes que el Colegio de Abogados entregue por escrito la solicitud de renuncia al procurador al gobernador del estado, a fin de que se mejore la procuración de justicia en Baja California Sur. Toño Cervantes, Mega Noticias.